Bienvenidos al resumen de Noticias de Frontera, mi nombre es Yajair Escobedo, estas son las noticias. La mañana de este martes se realizó el cierre oficial de la colecta de la Cruz Roja 2016 con la presencia de funcionarios y estudiantes de educación básica de esta ciudad. La meta de este año, 6 millones y medio, fue lograda con la colaboración de la ciudadanía, indicó el presidente Carlos Roberto Rubio. A las ceremonias se hicieron 1.057 alumnos, quienes posteriormente pudieron disfrutar de un recorrido gratuito por el Museo Interactivo El Trompo y demostraciones de rescate canino y primeros auxilios. En el interior de un tambo de plástico fue localizado el cadáver de una mujer cerca de una escuela en la colonia Las Palmeras. La víctima tenía aproximadamente 25 años, quien hasta el momento no ha sido identificada y fue cubierta con varios escombros como piedras, tierra y cal. Fue trasladada a las instalaciones del servicio médico forense. La joven tenía atada en el cuello una cuerda y presentaba varios golpes en la cabeza. A partir del mediodía de este martes, el incendio que se encontraba en la frontera de Tecate se ha alejado 6 kilómetros del territorio mexicano. A partir del mediodía de este martes, el incendio forestal que se encontraba en la frontera de Tecate se alejó 6 kilómetros del territorio mexicano, indicó el jefe de protección contra incendios forestales de la CONAFOR. Sergio Montes de Oca subrayó que las condiciones de viento que ahora soplan de sur a norte ayudaron a que el fuego se alejara de Tecate y regresara a Tecatito, California. De acuerdo a las condiciones calurosas de la región, junio, julio y agosto, CONAFOR considera temporada crítica de incendios. El director técnico de Cholos, Miguel Herrera, informó que Javier Gandolfi ya no formará parte de Club Tijuana. Soy un jugador de esa calidad o de esa talla que le dio el club. De repente es difícil tomar la decisión cuando nos juntamos a valorar lo que podemos hacer. Es más feo de repente esa gente tener en la banca, como tomar la cuenta de repente. Además por lo profesional que es Javier, la verdad que yo tengo puras palabras de agradecimiento a su persona por la actitud, por la determinación, por ser como es y hablar de la efectiva. Porque le dio muchas cosas a este equipo. Hasta aquí las noticias del resumen informativo de Frontera. Mi nombre es Yajair Escobedo y los invito a seguir informados a través de Frontera Info y nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.